¡Allegua, allegua, a toro mañoso! De la fiesta en los campos chilenos, el rodeo es lo mejor De la fiesta en los campos chilenos, el rodeo es lo mejor Llegando y con los corrales, contentos que es un brimón Ahí van los guasos con su animal Luciendo mantas tan lindas como las guitas de un gran quintal Luciendo mantas tan lindas como las guitas de un gran quintal Echame un novillo por la media luna, frente a la bandera le hago la tajá Echame un novillo por la media luna, frente a la bandera le hago la tajá Y si me le pasa la yegua fortuna, me ponga el atajo con las coronas ¡Allegua, mañosa! ¡Échame al overo! ¡Échame al overo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, ay, ay! Las fondas y las ramas invitan a remoler Las fondas y las ramas invitan a remoler Con cendos, vasos de ponche y chinas que bailan bien Ahí van patrones, empleados y peones Luciendo ricos aperos, mancos corraleros que atacan bien Luciendo ricos aperos, mancos corraleros que atacan bien Echan un ovillo por la media luna, frente a la bandera la voy a atacar Echan un ovillo por la media luna, frente a la bandera la voy a atacar Y si me le pasa la llevo fortuna, mejor que la atajo con la colora Después en la media luna, empiezan a corretear Después en la media luna, empiezan a corretear Las parejas de una luna, para su premio alcanzar Y en la tribuna, lindas mujeres Vestidas de mil colores, por sus amores rogando estar Vestidas de mil colores, por sus amores rogando estar Echan un ovillo por la media luna, frente a la bandera la voy a atacar Echan un ovillo por la media luna, frente a la bandera la voy a atacar Si me le pasa la llevo fortuna, mejor que la atajo con la colora Si me le pasa la llevo fortuna, mejor que la atajo con la colora Nunca más quiero tener tus besos, nunca más Nunca más quiero tener tu amor, nunca más Una vez me pediste sonriendo y volví Otra vez me pediste llorando y volví Pero ahora no quiero ni puedo nunca más Lo que tú me hiciste amor, nunca más Yo te quise escribir y después desistí Preferible es hablar, así no más Terminar nuestro amor, para mí es mejor Para ti es mejor Conviene amor, comprende amor Nunca más Nunca más quiero tener tus besos, nunca más Nunca más quiero tener tu amor, nunca más Una vez me pediste sonriendo y volví Una vez me pediste sonriendo y volví Otra vez me pediste llorando y volví Pero ahora no quiero ni puedo nunca más Pero ahora no quiero ni puedo nunca más Lo que tú me hiciste amor, nunca más Una vez me pediste sonriendo y volví Una vez me pediste sonriendo y volví Pero ahora no quiero ni puedo nunca más Pero ahora no quiero ni puedo nunca más Lo que tú me hiciste amor, fue de mal Lo que tú me hiciste amor, nunca más Campos de mi tierra Mi tierra chilena Mi tierra chilena Ay sí, ay no De mi tierra chilena Guille y Clavele Volte y hierba buena Ay sí, ay no Copihues y Azucena Mañanitas claras Que nacen de las montañas Tardecitas chilenas Que caen sobre mis penas Ay sí, ay no Ay sí, ay no Los campos de mi tierra Ay sí, ay no Los campos de mi tierra Los campos de mi tierra Los campos de mi tierra Por vallés Por vallés y cerros Por vallés y cerros Ay sí, ay no Los ríos de mi tierra Suenan De mi tierra chilena De mi tierra chilena Dicen Dicen que por las noches Namás se le iba Namás se le iba En puro llorar Dicen que no dormía Namás se le iba En puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía Al oír su llanto Cuánto sufrió Por ella Que hasta en su muerte La fue llamando Cucurucucucu Cantaba Cantaba Cajajajaja Reía Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lloraba Paraguay, te pase a mortal, te pase a mortal, reivindad. Que una paloma triste muy de mañana se fue a cantar A la casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurrucucú, paloma Cucurrucucú, no llores Las piedras jamás, las piedras jamás Palomas, que van a saber, que van a saber Cucurrucucú, cucurrucucú, paloma No llores Por tu amor Malaya Malaya, el amor malaya ¿Y quién me enseñó a querer? ¿Y quién me enseñó a querer? Que habiendo nacido libre Yo sola me cautivé Yo sola me cautivé Oye, mami titita ¿Dónde has estado? Que todita la noche Ay, 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 yo te he buscado Que todita la noche Ay, 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 yo te he buscado Yo te he buscado, Cholo Y así decía Una enferma de amores Ay, 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 que se moría Una enferma de amores Ay, 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 que se moría Cierto será Luce tu garbo limeño Echa el pañuelo a volar Vente, china, palangal A la marinera a bailar Moreno, pintan a Cristo Morena, la macarena Moreno es el bien que adoro Viva la gente morena Morena Moreno, pintan a Cristo Más vale lo moreno De mi morena Que toda la blancura Ay, muerda su cena Más vale lo moreno De mi morena De mi morena madre Pisco en botella Ay, a la mujer celosa Vamos con ella Don, 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 dorada Cierto será En tu boca chiquitita He de hallar He de hallar mi perdición Porque tiene tu boquita chilena La forma de un corazón Ay, 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 al sentir tu boca nena Siento en mi alma hay una pena Y te canto el ayayayay, y te canto el ayayayay Aquí en mi pecho escondido arde fuego en un altar Esa llama la ha encendido chilena el fuego de tu mirar Ay, 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 al sentir tu boca nena siento en mi alma hay una pena y te canto el ay, 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 y te canto el ay, ay, ay Lucerito, linda estrella, no te pierdas por favor deje en el cielo una huella mi vida para guiar a mi amor Ay, 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 al sentir tu boca nena siento en mi alma hay una pena y te canto el ay, 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 y te canto el ay, ay, ay No sé qué tiene esa calle que parece que ha llovido No sé qué tiene esa calle que parece que ha llovido Habrá llorado un amante de ver su anhelo perdido Habrá llorado un amante de ver su anhelo perdido A Dios que de ti me alejo, doña querida del alma A Dios que de ti me alejo, doña querida del alma Ya se va mi amor en calma Pero en ti mi pensamiento Ya se va mi amor en calma Pero en ti mi pensamiento Para mi querida patria del cielo Caigan dos rosas Para mi querida patria del cielo Caigan dos rosas Una se queda en el aire Para ella la más hermosa Una se queda en el aire Que para ella la más hermosa Es que tu nombre es como un lamento Pues no soporto este infierno De nuestro amor fracasado Deja que siga nuevos caminos En busca de otros cariños Matemos nuestro pasado Matemos nuestro pasado Con la ola y la espuma Que se deshace en la arena Deja que siga nuevos caminos En busca de otros cariños En busca de otros cariños Matemos nuestro pasado Matemos nuestro pasado Matemos nuestro pasado Matemos nuestro pasado Y si algún día Tal vez la tristeza al llegar No te atormentes Y ahoga esa pena de amor En un bar piensa, toda quimera se fuma, como la ola y la espuma que se desangra en la arena. Porque te fuiste del nido sin despedirte siquiera, estoy enfermo de ausencia. Porque llenaste de olvido la copa de mis tristezas, estoy transido de pena. Quiero que vuelvas te a guardar el beso que no te di. Y vuelve al ranchito dormido, donde hasta el huerto florido está llorando por ti. Se fue el sol de mi rancho colondrina. Se prendió en los ojos de mi china. Se fue el sol de mi amor. Tráelo a mi rancho colondrina. Cuando la noche me envuelve y tu recuerdo me abruma, dejo los ojos abiertos. Alguien me dice que espere y las sombras te dibujan y me parece que has vuelto. Tiendo mis brazos al viento. Y sin poderte alcanzar, vuelve al ranchito dormido, Donde hasta el huerto florido está llorando por ti. Se fue el sol de mi rancho colondrina. Se prendió en los ojos de mi china. Se fue el sol de mi rancho colondrina. Se fue el sol y mi amor. Tráelo a mi rancho colondrina. Cuando lejos de ti quiera apenar el corazón, violento ensuje mi record, daré de tu reír. Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz, las tristezas se habrán ido, solo habrá felicidad. Cuanto lejos de ti quiera apenar el corazón, violento ensuje mi record, daré de tu reír. Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz, las tristezas se habrán ido, solo habrá felicidad. No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez y de nuevo sentí la fragancia sutil, campana de bolanza respicará mi corazón. No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez y de nuevo sentí la fragancia sutil, campana de bolanza respicará mi corazón. Cuando lejos de ti quiera apenar el corazón Violento en su gemi recordaré de tu reír Tu vibración que fue canto de amor y de paz Las tristezas se habrán ido, solo habrá felicidad No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campana de bonanza repicará mi corazón No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campana de bonanza repicará mi corazón Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas evocaré este idilio en mis azules horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De esa pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciaste toda Te buscarán mis brazos Te besarán mi boca Y aspirarán mi corazón Y aspirar en el aire Y aspirar en el aire Aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando llegue el olvido Marchitará las rosas Cuando llegue el olvido Mi verso se hará prosa No cantaré a tus ojos Ni cantaré a tu boca Cuando llegue el olvido Te habrá sido en la sombra Y en la penumbra vaga De esta pequeña alcoba Donde una tibia tarde Te di mi pasión loca No buscaré tus brazos Ni besaré tu boca Solo serán recuerdos Lejanos esas horas Cuando tú te hayas ido Te habrá sido en la sombra Te habrá sido en la sombra A ver Cuando pa' Chile me voy Cruzando la cordillera La del corazón contento Una chilena me espera La del corazón contento Una chilena me espera Y cuando vuelvo de Chile Entre cerros y quebradas La del corazón contento Pues me espera Pues me espera Pues me espera una culliana La del corazón contento Pues me espera una culliana Viva la chicha y el vino Viva la cuenca y la samba Dos puntas tiene el camino Y el lado sal Que me aguarda Dos puntas tiene el camino Y el lado sal Que me aguarda A la segunda Y se fue Yo bailo la cueca en Chile Y en cuyo bailo la samba En Chile con la chilena Y con la otra en galingasta En Chile con la otra en galingasta Vida triste, vida alegre Esa es la vida de arriero Venitas en el camino Y risa al fin del sendero Venitas en el camino Y risa al fin del sendero Viva la chicha y el vino Viva la cuenca y la samba Dos puntas tiene el camino Y el lado sal Que me aguarda Ya acaba Dos puntas tiene el camino Y el lado sal Que me aguarda Viva la chicha y el vino 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 Viva la chicha y el vino